Muy buenas a todo el mundo. 12 años hacen ya, parece mentira, que nos dejará Rocío Jurado, la más grande, nuestra artista más universal y la voz del milenio. 12 años han pasado ya, el pasado día 1 de junio, el pasado viernes se cumplían esos 12 años. Pues al día siguiente la Asociación RJ, la más grande, un año más, ha celebrado el Día Internacional de Rocío Jurado. Un día internacional que comenzaba precisamente aquí en el cementerio de San José, como protagonista sin duda ella, Rocío, aquí en su mausoleo. Una ofrenda floral fue el primer acto que se realizó a las 12 de la mañana, a continuación una eucaristía también aquí en el cementerio. Y después los admiradores, fans en general, familiares y amigos, se trasladaron al Hotel Chipiona para tener un bonito almuerzo con actuaciones, anécdotas y muchas cosas más. Pues bien, hoy vamos a ver precisamente esa ofrenda floral que se realizaba con motivo de su fallecimiento en onomástica ese día tan señalado. Esa ofrenda floral que tuvo lugar aquí, como digo, en el cementerio de San José de Chipiona. Esa ofrenda floral que tuvo lugar aquí, como digo, en el cementerio de San José de Chipiona. Esa ofrenda floral que tuvo lugar aquí, como digo, en el cementerio de San José de Chipiona. ¿Y vais a estar todos? Todos los que estamos ahora mismo, no sé quién vendrá más. El cementerio está abierto, sí. Gloria está en el camino. Gloria está en el camino, pero estamos unidos como siempre. O sea, en el día de hoy y cuando dicen por ahí que no lo estamos, nosotros estamos. Las clases en el camino, no hay que tal como ella nunca, no sé qué. Muchas gracias. 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 No, no, no. A ver, echame una foto, te lo vas a visitar de mi casa. Anda, ¿y esto que nos vas a poner? ¿Has visto las cámaras de televisión? Le digo ahí, ahí, ahí. Yo no sé si echar fotos. Venga, guapo. Venga. Venga, guapo. Que nos queremos hacer una foto con usted. Claro, hombre. Sí, sí, sí. Ahí, ¿pontáis? Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Un día tan especial para recordar a los tíos, acompañando todos, Sipiona, familiares y amigos. Vamos a comenzar a la prenda floral, ¿vale? Antes de la misa. Y voy a ir nombrando y se va depositando en el mozuleo. En primer lugar, el ayuntamiento de Sipiona. En segundo lugar, la asociación de Pernas Cere. Gracias. 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 En tercer lugar, Néstor de Puerto Rico y Freddy de Nueva York. En tercer lugar, Néstor de Puerto Rico. En tercer lugar, Néstor de Puerto Rico. En tercer lugar, Néstor de Puerto Rico. 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 Néstor de Puerto Rico.